Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Double Trouble en Corea Y el día de hoy, pues aprovechando que hemos estado viendo muchos comentarios en el video de Akashore Donde claman y aclaman que los coreanos, Dios bendito, no hablan nada de sexo y son puros Y que nosotros los pervertimos con un tipo de programa como Akashore Y que ahora todos los coreanos en el mundo piensan que todos los mexicanos, absolutamente todos somos como los de Akashore Pues aprovechando eso, casualmente Facebook nos recomendó un video de un programa coreano Y pues después de ver 20 segundos decidimos buscar el programa Y hacer una video reacción Así es que este show se llama No More Show Y tiene como 7, 8 temporadas Y al igual que Akashore lo pasan por televisión por cable Entonces vamos a verlo, ¿no? Vamos ¿Qué? ¿Qué? Señor Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Son muy exóticas No, como dicen, muy glamurosas Muy glamurosas Dicen aquí en Corea Sí Ah Una DJ Ándale Shhh Miren, además de ser DJ, también bailo Oh my god Oh my god Oh my god Se está quitando los calzones Se está quitando los calzones Se lo que quita el calzón y lo lia Se está mal Yo pensé que iban a pelear por su calzón Es que me encanta porque hasta ella le hace así como Y les paqué el calzón y lo canchan con la boca No me imagino a Andrea Legarreta haciendo eso Afortunadamente Ok, para en el coche, se supone No sé por qué está fingiendo que le hace sexo oral en el coche ¿Por qué? ¿Qué tipo de situaciones están enseñando aquí? Lo que ocurre los fines de semana en Corea Como dicen en mi pueblo, la bajó por los chescos Por completo Escena 2 con otra tipa No sé por qué les parece sexy lamer las axilas Ay, pero ese señor es como Es el más asqueroso Ajá Es como el más grande de ahí del show, pero no sé El más pervertido Sí, se ve muy pervertido Oh my god ¿Por qué hiciste lamerla? ¿Por qué hiciste lamerla? Sí, lamerle la axila Erotic challenge Ajá Ay, qué asco Le quieren pellizcar el pezón Ya dejen el pezón Los testículos Oh my god ¡Ay! ¡Qué asco ver eso! Y todavía la chava como que lo pellizca Y se ríe como ¡Miren! ¡Es bra! Oh my god Y todavía lo voltean Y van a dar por atrás Y hubo tres pellizcones al mismo tiempo Ven amiga Vamos a jugar con un bro Necesito que seas De mente abierta No solo se ve como el short calzón que trae Sí Difícil de reventar Por si algún día se preguntaran Se preguntaron ¿Cómo eran los coreanos en la intimidad? Sí Es exactamente como son Wow Está pelando la banana Qué bueno que no tenemos televisión Creo que esa es una de las razones Por las que no tenemos televisión Ok ¿Se sabe cómo funcionar? Pues ella se ve muy profesional ¿Qué puedo yo decir? Parece que sabe lo que está haciendo O sea, no fue y dijo Bueno, me la voy a comer Y ya Terminó el reto No La está disfrutando La voy a disfrutar Una chiquilla inocente Sentada ahí El ya conocido llamado Abrazo por detrás Qué tierno el opa Y luego ¡Vean! Debajo de la falda Como en la silla Como ¡Ay! ¡Qué co... ¡Ay! ¡Y lo espérase tantito! ¡Ay, papá! ¡Le quito la flor! Se puede decir que la desflora Ay, muy romántico Con su abrazo por atrás Pero ella Esa chava Esa chava sí fue el disfrute, ¿no? Como que así ¿Qué sacó? Un pedazo de pescado seco ¡Yú! El señor de la toma 3, no No sé, es como un señor pervertido Parece Tiene cara como de señor pervertido Fijilisamente La cara de ella ¡Oh, Dios mío! Para los que una vez nos habían preguntado Que qué onda con las coreanas Que si se depilaban Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta, sí ¡Wow! Pero, ¿qué decían de Akashor? ¿Qué? Que son unos pervertidos ¿Cómo? No pensé que iba a estar tan fuerte No, claro Yo obviamente jamás había visto Nada así en Corea Tampoco pensaba que eran santos Los coreanos Ni nada Pero no que lo tuvieran en el programa Pero sí creo Que esto en televisión Es un poco demasiado Y tampoco es que seamos Puritanas Ni conservadoras Ni mucho menos Pero a mí me parece extraño Que se quejen de algo Como de Akashor Porque creen que los coreanos Son muy inocentes Cuando los coreanos Hacen cosas como estas Además Tenemos que tener en mente Que Akashor Pues así Se trata de sexo Fiesta Y rock and roll ¿No? Pero muchos de esos son conflictos Sus tonterías Sus peleas Sus groserías El cómo hablan Las fiestas Claro ¿No? Sí, o sea Y por eso Sobre todo porque en este programa Se ve un poco muy La mujer muy utilizada Objetificada Sí, como que literal A los cuatro hosts del programa Como los cuatro conductores Les dijeron Mira, te vamos a poner aquí a dos Y bueno Tú puedes hacer lo que quieras con ellas Está bien No nos asusta el show O sea Está chistoso Pues simplemente es para que se den cuenta Que en todos lados En todos lados Se cuece nada En todos lados Así como en México Hay shows así En Corea así Y el hecho de que Ya hemos visto Este programa de Corea No quiere decir que yo A todos los viejitos Los ve y diga ¡Ay, pervertido! Exacto Y por supuesto que tampoco creemos Que todos los coreanos Son así, ¿no? Claro Entonces Relájense con el video de Akashor No pasa nada Los programas sexuales Existen en todo el mundo Y no por eso Vemos a la gente A toda la gente de ese país Con malos ojos Así es que los coreanos Saben perfecto Que los mexicanos No somos fiesta y sexo Para ellos somos Armas y drogas La verdad Básicamente Y tacos Y tacos Y nacho Pero pues Esperemos que les haya divertido El show Tanto como a nosotros Y pues si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo con toda la gente Que conozcan No olviden Que vamos a dejar Nuestras redes sociales Por aquí Y en la caja de descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!